Argentina, vamos Colombia, voy con mi hermano y mis dos hijos, estoy muy emocionado. Con entusiasmo muchos en Estados Unidos se preparan para ir al Mundial de Fútbol en Brasil. Falta poco para el evento deportivo y muchos de quienes planean viajar necesitan visas para entrar al país. Los ciudadanos de un centenar de países no requieren visado para entrar a Brasil, pero otros como los estadounidenses lo necesitan. Es una medida recíproca ya que Estados Unidos exige visa a los brasileños. Porque Estados Unidos requiere una visa de Brasil, se están vengando de Estados Unidos. Les pedimos visas para que vengan y ellos nos piden visas para que vayamos. Según el consulado de Brasil en Miami, el trámite para obtener un visado se demora unos 15 días hábiles y requiere de la presentación de una serie de documentos. La demanda es más alta que de costumbre. Dice la sede diplomática que típicamente tramita unas 80 visas al día y en estos días el número aumenta alrededor de 200. Agrega que hay personal adicional para atender la gran demanda, pero aún así muchos deben armarse de paciencia. Es mucho papeleo y mucha lectura y tienes que tenerlo todo en orden. Muy difícil. Hemos estado aquí una hora y no hemos terminado. Nos tomaremos un descanso y volveremos en dos horas. Se supone que recojamos la visa ahora, pero tenemos a 150 personas adelante. No sé si ocurrirá hoy. Con motivo del mundial, Brasil dispuso una categoría especial de visas que debería estar lista solo en tres días, pero requiere además de los documentos de rutina la presentación de los boletos de la FIFA para asistir a partidos. Unas entradas que muchos de los interesados aún no tienen porque acordaron recogerlas en el destino. No tengo las boletas. En el consulado exigen el certificado de las boletas. Vamos a ver qué pasa. Según las cifras más recientes de la FIFA, el Mundial de Fútbol ha vendido más de dos millones y medio de entradas. El mayor grupo de aficionados que planea asistir al evento son los brasileños, seguidos por los estadounidenses. Adriana Hauser, CNN, Miami.